¡Ah! ¡Me duele! ¿A quién no le duele? Cuando me dispararon no me dolió tanto. Una bala es como el amor fulminante. Llega como una brisa de primavera... ...y se va como una tormenta. El regimiento de infantería ya está de vuelta. La pareja que conquistó al mundo con las mil y una noches... ...está de regreso. ¡Ya estés mi héroe! ¿Qué pasa? Mi chef, ¿estás aquí? Mi vida eres tú. Muy pronto en el 10. El canal uruguayo.